El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Eukídes Gutiérrez Félix, calificó como disparate, insensatez y traición a la patria, las intenciones del gobierno de modificar la Constitución, hacer contratos de fideicomiso de Punta Catalina para beneficiar a empresarios privados, y la expedición de una tarjeta a haitianos de la región fronteriza que les permitirá ingresar a territorio dominicano. Manifestó que no es el momento de modificar la Constitución, ni hacer contratos de fideicomiso para beneficiar a un reducido grupo de empresarios privados, sin conocimientos, para manejar una inversión de producción energética tan costosa y necesaria como Punta Catalina. Expresó que tampoco es oportuno expedir a nativos haitianos de la región fronteriza un pase o tarjeta que les permita ingresar a territorio dominicano para trabajar en empresas de República Dominicana, en un horario del inicio de la mañana hasta la caída de la tarde, condición que no será aceptada ni respetada por los ciudadanos o habitantes de ese conglomerado humano, como lo calificó Juan Bos. Las maniobras, insensateces y decisiones de traición a la patria que están por ejecutarse, deben ser rechazadas con la decisión firme, intransigente, de firmeza absoluta a todas esas decisiones que gravitan ya sobre la espalda de nuestro pueblo que tiene derecho a un destino mejor, abandonemos esos caminos, inmediatamente. Precisó el también historiador en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones de su escrito titulado, Hacia donde vamos, publicado en el periódico. El nacional y replicado en vanguardia del pueblo digital. Gutiérrez Félix afirmó que otorgándole un salvo conducto a los haitianos fronterizos es una rendición hacia la política del conglomerado humano erróneamente llamado República de Haití o Estado haitiano que viola los principios constitucionales. El dirigente peledeísta indicó que esas decisiones, justo en el momento preciso en que los haitianos están sumergidos en el terreno de la anarquía que los llevará a situaciones imprevistas, afectarán la soberanía, independencia, desarrollo y tranquilidad de los dominicanos. Hacia donde vamos, y nos preguntamos, que caminos hemos escogido que nos obligan a escuchar y presenciar que en el terreno político estamos sufriendo de equivocaciones, disparates e insensateces que serán muy costosas no solamente para el presente, sino para el futuro de nuestro pueblo, agregó el dirigente peledeísta. Consideró que el supuesto fideicomiso de la planta energética Punta Catalina y la reforma constitucional para permitir un ministerio público independiente y otras cosas más, solo buscan beneficiar a los miembros del Partido Revolucionario Moderno. ¡Gracias! ¡Gracias!